Vamos a seguir hablando de política y para ello lo recibimos al señor Eduardo Bocco. Exacto, el que más sabe. El que más sabe. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Hola, Edu. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, chicos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, recién hablábamos de las boletas. La funcionaria judicial explicaba cómo va a ser la boleta única de sufragio, que se la conoce como bus. Y ya se empiezan a completar nombres. Si bien no ha sido oficializada, la verdad es un hecho que la dirigente del PRO, la macrista, Soer Elzucaria, va a ser la compañera de fórmula de Rodrigo de Loleo. El compañero Mancilla, Ariel Mancilla, nos aporta que podría ser hoy, hoy a la mañana, el anuncio oficial. De todas maneras, ya está definido el binomio. Se impuso la dirigente macrista por sobre Laura Rodríguez Machado y sobre Valdasi. Héctor, la coneja Valdasi comenzó a circular con fuerza su nombre en las últimas semanas, pero lo que pasa es que Valdasi medía bastante, pero bueno, no se terminaron de decidir. Valdasi es un independiente dentro del PRO. Las designaciones son complejas, vienen muy trabajadas, vienen muy discutidas, discusiones prolongadas. Y eso se va a prorrogar en la lista de concejales. De todas maneras, desde el radicalismo y desde el juecismo, dicen que está la discusión y el debate mucho más organizado y se va a resolver mucho más fácilmente. Que recuerden, chicos, que la elección de los candidatos provinciales, cuando eso terminó en un escandalete a la una de la mañana con el vicegobernador, candidato a vice, carazo, que se anotó como primero de la lista de legisladores provinciales. Después, el otro día, ante la ola de críticas, se bajó. Bueno, fue un escandalete, un papelón de Juntos por el Canto. Dicen que ahora no va a pasar eso. Sí hay discusiones fuertes en el peronismo para determinar la lista de concejales. De todas maneras, el peronismo en la ciudad de Córdoba y en la provincia tiene liderazgos fuertes. De modo que puede haber debates, pero eso no van a salir fácilmente a la luz pública. No podemos enterar los periodistas. Eduardo, lo que tenemos claro entonces es que los cordobeses, ya prácticamente podríamos asegurarlo, vamos a tener un vince intendente del PRO. Tanto Javier Preto por el Canto Unido por Córdoba, acompañando a Pasarini, como Soer Elzucaría, con Rodrigo de López. Sí, porque son los dos partidos que tienen chances de ganar. Son los dos partidos. Está instalado en la provincia, hay mucha molestia en el peronismo, porque está prácticamente instalado la versión, el rumor que dice que por un lado se han repartido, la provincia va a ser para Yarra y el municipio para De Loredo. Cerca de Alejandra Vigo me decían ayer, nosotros vamos por todo. Si ganamos la provincia, después queremos que haya efecto cascada. ¿Qué vamos a repartir con De Loredo? No tenemos nada que repartir. Pero existe esa versión, yo no sé si ustedes la habrán escuchado, pero bueno, estas chicas, no saben si es una versión, una chicana, una cosa para desgastar a dirigentes, pero bueno, así están dadas las cosas, ¿no? Es cada vez más notorio este tipo de elementos que se introducen, sobre todo en los tramos finales de la campaña. No olvidemos que, si bien la municipal todavía no se lanzó oficialmente, porque se vota el 23 de julio, ya están los candidatos en la cancha, están dando vueltas, Pasarini hace dos meses que está haciendo campaña, sin hacer campaña, sin el rótulo de la campaña electoral, va y inaugura obras y eso, por supuesto, está absolutamente permitido. Recuerden que un mes antes no se puede ya publicitar obras y anunciar, inaugurar obras públicas, etcétera, etcétera.